...este aplauso muy especial, porque está en el Departamento de Investigación de la FEDE Valencia y trabaja con la Fundación Isabel Gemio. Es que hace también un trabajo también muy especial y muy solidario. Así que también es representación de todos los investigadores e investigadoras en la comunidad valenciana que trabajan con las enfermedades raras. Aquí, justo reconocimiento para el doctor Pajosus Fisiz y para la Fundación Isabel Gemio. Gracias por venir. Sabíamos que iba a llegar tarde, doctor, pero bueno, gracias por hacer su cuento en la agenda. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Bueno, gracias, doctor Pajos. Mi agradecimiento, acércate un poquito a mi propósito. Bueno, mi agradecimiento, primero, en la presentación de la Fundación Gemio de Isabel, decir que está haciendo una labor impresionante. Ella, vamos, está logrando en los últimos diez años, está apoyando a grupos de investigación dedicados sobre todo a las enfermedades raras. En nuestro caso, ¿qué es lo que permite? Pues, por ejemplo, nosotros tenemos las estructuras institucionales, trabajamos como grupo clínico de referencia de enfermedades neuromusculares raras, pero también tenemos un laboratorio de investigación donde intentamos incorporar las nuevas técnicas que nos están dando oportunidades y un futuro muy importante para los enfermos. Y, sobre todo, lo que está apoyando es la formación o la incorporación del talento de la nueva generación. Tenemos mucho talento. Todos sabemos que este talento está en una sociedad muy competitiva y se va a partir. Tenemos, de alguna manera, que se va a ir informando. Bien, muchas gracias. Muchas gracias. Muy amable doctor, muchísimas gracias. Adela Comunidad Valenciana, por su dedicación y labor, entrega el premio. Bueno, para Esther, porque ya no, una de las auxiliares de respiro que se dedica en Adela Comunidad Valenciana en hacer un trabajo fundamental, muy importante. El respiro para las familias es determinante y gracias al trabajo de mujeres como Esther Portellano... A ver, cuéntanos, Alvaro. Cuéntanos, vino. Falta María Ángeles. Bueno, pues recibimos a María Ángeles con un aplauso muy grande. María Ángeles es nuestra afición especial hoy. Ya sabéis, responsable de estas instalaciones fantásticas. El hueto de Santa María. Y María Ángeles, decirte de manera personal y de parte de toda la organización que te lo habrán dicho, mil gracias por cómo os volcáis por las causas justas y solidarias. Y esta es una de ellas. Gracias, María Ángeles. Qué necesarias además un equipo de iniciativas, ¿verdad? En el que nos volcamos todos, estamos aquí, Valencia, parte de Valencia Unida, y estamos luchando y trabajando por una gran labor de estos profesionales que están detrás de esta asociación que ayuda también a visibilizar esta enfermedad, como es ella y las enfermedades raras. Tanto a las personas que la padecen, también ayudan a sus familiares. Es importantísima su labor encomiable. Menorabuena a Esther. Esther, que seguro que lo recoge en nombre de tantas compañeras, compañeros que se dedican a hacer ese trabajo de respiro para las familias. Adelante. Danos un poquito el... Bueno, el reporte de cuál es tu trabajo y cuál es tu día a día también en la asociación. Cuéntame. Realmente, Esther no ha podido venir hoy, ¿vale? Se nos ha puesto... Yo como no te conozco y tengo aquí el nombre de Esther, pensaba que no sé Esther. Y no nos ha presentado. Claro, bien. Bueno, Esther sí que quería venir. Estaba muy contenta, además, porque... No solamente porque se reconozca el programa de respiro, sino pues porque... Bueno, ella me ha dejado unas palabras para que las transmita y agradecerles a todos, pues... Pues todo vuestro apoyo a todos los asistencias que han venido. Estas son las palabras de Esther. En nombre de la asociación, Adela Comunidad Valenciana y en el mío como auxiliar de respiro, les doy las gracias por el reconocimiento a nuestra labor por dar visibilidad a esta enfermedad para que podamos seguir trabajando como hasta ahora, por y para las personas afectadas por la esclerosis lateral, la biológica y sus familias. Muchísimas gracias a todos, a la organización, a los presentadores, a los señores, por todo vuestro esfuerzo para dar visibilidad a esta enfermedad tan silenciada. ¿Cuántos gracias a todos? Gracias. Toma, es una cervecita, es un gentón, es como tiene mano aquí. ¿Puedes pedir una ronda a lo mejor para todos? No, es broma. Ese agradecimiento que te hacíamos antes, queremos refrendarlo, la organización quiere refrendarlo, también, pues con nuestro reconocimiento, porque por supuesto, desde el puerto de Santa María estáis ahí y vais a seguir estando ahí. María Ángeles, adelante por favor, recibe el premio de parte de la organización, con todo el cariño, que menos que hacerte un reconocimiento a ti y a todos los mismos sanos. Que parte en este caso de la bellísima Paula Pérez, Miss Borges Fein. Muchísimas gracias. Si decimos que digas algo, María Ángeles, ¿qué va? ¿No quieres? No quieres decir nada. Está emocionada, porque al final esto es una gala de emoción, de sentimiento, de magia, y es tan bello y tan lindo que esto. Gracias, vayas a todos por lo mismo. Muchísimas gracias. Gracias a ti, a la familia, y a todo el equipo de huerto de Santa María. Además de ser unas instalaciones espectaculares, lo llevo a una gente así de bonita. Oye, y Paula, enhorabuena por el título de Miss Borges Fein, muchas gracias por acompañarnos. Que vaya muy bien, mucha suerte con tu trayectoria. Gracias por acompañarnos, Paula. Gracias.